Emily, Michelle y Diane que estuvieron en el curso de vacaciones de la C con Red. Mandémosles un caluroso saludo. ¡Hola amigos! ¡Ay qué calor! ¿Hace mucho calor? O por lo menos aunque sea aquí en la cabina. El día de hoy hablaremos sobre los juegos pirotécnicos, su historia, sus peligros y también sus prevenciones. Que es lo que es más necesario aquí en Conred y en todo el mundo. Y para hablar de este tema está con nosotros Volcani. Bienvenido Volcani, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, estoy muy contenta y muy emocionada por estar aquí con ustedes. Y quiero contarles que yo soy un volcán pirotécnico y es una gran oportunidad para mí estar con todos ustedes y especialmente hablar de su tema favorito. Bueno, nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Pero antes de entrar de lleno con el tema, vamos con la canción Magic de Selena Gomez. Este es su programa Mini con Red. ¡Ya volvemos! Gracias. 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 El tema de los juegos pirotécnicos. Quiero mandarle saludos a mi seguidora número uno, mi abuela. Wuh. Hola, we. Quiero mandar saludos a mis excompañeros del curso de vacaciones de la Second Red. También quiero mandar saludos a mi amigo Sebas. Espero que se reponga tu pie. y ahora sí, entremos de lleno. Wuh. y Volcani, ¿cómo te sientes de estar aquí? Bueno, aunque ya te lo dije, pero estoy muy contenta y muy emocionada. Bueno, entonces, ¿nos puedes contar un poco acerca de la historia de cómo se originaron los fuegos pirotécnicos? Sí, claro, como te dije antes, es mi tema favorito. Fíjate que se originaron en China hace 2000 años. Y fíjate que la historia más conocida es que un cocinero chino que trabajaba al aire libre, él mezcló carbón, nitro y ácido sulfúrico. Y la mezcla se quemó, se quemó. Entonces no era un buen cocinero. Sí lo era, pero es que se le fue al pájaro. Va pues, se le fue a un pájaro chino, que hasta tenía los ojos achinados. Bueno, entonces continúa, continúa. Entonces, luego la mezcla la metieron en un tubo de bambú y explotó. Wow, entonces sí, sí es una buena razón que esa sea la historia más conocida. Sí. Y yo estuve investigando y algunas fuentes sugieren que los fuegos pirotécnicos y la pólvora fueron creados en África. Más, en el 18 de octubre de 2003, un periódico hindú le dio el crédito a China por haber descubierto la pólvora. Y con este, también haber descubierto los fuegos pirotécnicos. Sí, es cierto. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos fuegos pirotécnicos, como yo. Porque las explosiones producidas para generar estos fuegos artificiales, se generan con un montón de elementos químicos. Entonces, al momento de explotar, crean un sonido muy estremecedor. Y hay que utilizar tapones en los oídos para que no nos vayan a doler los tímpanos. Tienes toda la razón. Y, por cierto, me he dado cuenta de que han ido evolucionando a través de mucho tiempo. A través de los años, de los siglos. Bueno, solamente han pasado los siglos, pero bueno, tú me entiendes. Igual que todos ustedes, nuestro querido público. Entonces, ahorita han llegado evolucionando hasta llegar a como los conocemos hoy día. Con todos esos diferentes colores, tamaños y formas. Y esto hace de nuestras celebraciones más grandes, algo realmente mágico. Sí, tienes razón. Y, por cierto, hay que recordar que si tenemos mascotas o en nuestra familia hay personas de tercera edad o personas con discapacidades. Hay que recordar de que las explosiones les pueden causar estrés y con esto enfermedades a causa de estos. Así que, utilicen tapones en los oídos. Y no olviden utilizar protección para los ojos. Pues, la pólvora puede caer en los ojos. Ya que la pólvora no tiene vida y no se puede saber dónde va a caer o en qué segundo va a explotar. Así que, mejor ir con la cultura de prevención. Y seguirle al pie de la letra. Ah, y hablando de mascotas, les cuento que yo tengo seis tortugas. Y, recientemente, en un viaje que tuve en estas vacaciones, me regalaron una gallina. ¿Qué? Me acaban de preguntar que si me la voy a comer. A ver, Volcani y todos los demás que nos están escuchando, amigos de Millie con Red. ¿Ustedes creen que me la voy a comer? Bueno, vayan corriendo con personas que estén cerca de ustedes, pero no se vayan a caer. Y luego vamos a ver quiénes tienen la razón. No pues, les doy cuatro segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bueno, levanten la mano los que creen que me la voy a comer. ¿Ah, pues? Diez. Veinte. Veinticinco. Ah, pues. Más de veinticinco creen que me la voy a comer. ¿Y cuántos creen que no me la voy a comer? Cinco. Diez. Quince. Diecisiete. Bueno, más de diecisiete creen que no me la voy a comer. Bueno. Felicidades a los que creyeron que me la voy a comer. Perdieron. No, no me la voy a comer porque realmente ya me encariñé con ella y no me podría comer a un animal con el que ya me encariñé. Y en el honor de mi queridísima gallina, ahorita vamos con la canción Gallina Twist. Pues a esta gallina le encanta bailar. Ya volvemos. Sí, ya volvemos. Gracias. 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 Gallina. La gallina le puse cajetita. Si se acuerdan de ella. Así que un fuerte y caluroso saludo. Hola. Ay, qué calor. De verdad. Aquí en la cabina hace mucho calor. Bueno. Y ahorita continuamos con los peligros al utilizar los fuegos artificiales. Vamos contigo, Volcani. Bueno, pues el uso de los fuegos artificiales como yo, domésticos, resulta ser de un gran peligro. Ya que al tratarse de explosiones podrían provocar terribles accidentes. Pero el más común es el incendio. Uy. ¿Les gustan los incendios? Yo creo que no. A mí no me gusta. Bueno, entonces continúa Volcani, continúa. Y también las quemaduras de alto grado. Y quiero contarles que en estas quemaduras de alto grado las personas llegan hasta los hospitales hospitales y les tienen que dar medicamentos, los tienen que adormecer y a veces hasta operaciones para quitar a los chavales con muscado. ¿Ok? Tengan cuidado. Eviten incendios. Especialmente los de alto grado. Bueno. Entonces. Y cuéntanos. ¿Y en todos los países a causa de esto se siguen permitiendo los fuegos artificiales o ya algún país ya no lo permite? Sí, que mal de eso te quería comentar. Ya varios países ya prohibieron el uso de estos fuegos artificiales y solamente los permiten en usos públicos con la manipulación de expertos para evitar percances. Bueno. Si no quieren que eso pase en su país, entonces utilicen todas las prevenciones que a continuación les vamos a dar. Y si ustedes viven en algún país donde ya los prohibieron, entonces solamente les podemos decir algo. Disfrútenlos cuando los hayan. O sea, disfruten cuando hayan eventos públicos y estén los fuegos artificiales ahí. Disfrútenlos al máximo. Y bueno, ahorita vamos con una gran canción. Y por cierto, ahorita como estamos en época navideña, tenemos que estar en ambiente navideño con música navideña. Así que, Volcani, ¿nos quieres hacer el favor de anunciar la próxima canción? Sí, claro. Con mucho gusto, Sammy. Bueno. No la ibas a anunciar. Ah, sí, sí. Disculpa, disculpa. Ahorita vamos con una canción campana sobre campana. Estamos con ustedes, Samantha Díaz y Volcani García. ¡Ya volvemos! Disfruta. 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 Gracias. 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 Entonces vamos a continuar con las recomendaciones. Ah y por cierto, quiero comentarles que aquí encontré. Nos preocupamos mucho por las medidas de prevención Más bien por la cultura de prevención Y principalmente para evitar percances indeseados Así que ahorita vamos con las medidas de prevención En el uso de juegos pirotécnicos ¡Vamos contigo Volcani! Gracias Bueno, ah sí, sí, no hay problema Siempre en manipular un fuego artificial Es necesario contar con protecciones en los ojos Para que no caigan en los ojos pólvora Y también en los oídos Ya que la explosión llega a ser algo muy estruendoso e incómodo Y que puede causar estrés y enfermedades con este Así que lo más recomendado es utilizar De esos tapones que se utilizan en la natación ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, y hablando de mascotas Yo les comento que soy un volcancito Y no tengo mascota Ah, ¿no tienes mascota? No, pero creo que no podría, me comería de primero Uy, y harías explosión en él Creo que sí Ah, sí, no te conviene tener mascota Sí, por eso mi mamá no me deja tener Bueno, entonces Ahorita vamos con Bueno, antes de continuar con las medidas de prevención Vamos con la canción Los peces en el río Y luego, ¿con qué canción vamos, Volcani? Vamos con Con Mi burrito sabanero La versión de Juanes Bueno, entonces Esto es Mimi con Re Ya volvemos y disfruten la canción Mi mensajera De paz ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. 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 Juegos pirotécnicos. ¡Woo! Entonces, vamos a decir un tú, no yo, un no tú, no yo. ¿Estás de acuerdo, Vulcani? Bueno. Entonces, ¿qué voy a comenzar? Para los niños que son pequeños, la medida de prevención es que no se acerquen mucho a los fuegos pirotécnicos, porque pueden llegar a explotar y llegan a ser demasiado estruendosos para ustedes. Y también para los niños y niñas que son traviesos, no tiren juegos pirotécnicos hacia otras personas o hacia lugares donde puedan haber peligro de combustión para evitar incendios. Bueno, me toca. Adelante. Siempre debe ser supervisado o supervisada por una persona adulta. Y recuerda que si utilizas... Ah, más bien, y recuerda que debes utilizar esos fuegos pirotécnicos en lugares ventilados, lejos de lugares con peligros de combustión, como dije anteriormente, para evitar cualquier clase de incendio. Y no lo coloques en tus bolsillos y tampoco lo expongas hacia fuentes de calor. Sí, tienes mucha razón, Vulcani, porque estos pueden explotar en cualquier momento. ¡Bum! Y lee, recuerda siempre leer y respetar las indicaciones del uso de cada artefacto, porque puede ser que no sean como tú crees. Así que para evitar algún percance o algún accidente indeseado, mejor lee lo que dice y sigue las instrucciones. Y... Utiliza... Si... Ah, y si un artefacto no explota, jamás debes tocarlo. Apágalo con abundante agua y mantente lejos. Sí, porque es muy probable que si no se ve por fuera que ha encendido, es muy probable que realmente sí haya encendido, pero haya encendido internamente, así que puede explotar en cualquier momento, como dije anteriormente. Y si no sabemos... Aproximadamente dentro de cuánto va a salir porque no vemos la chispa, tal vez no nos dé tiempo a alejarnos lo suficiente. Así que apágalo con abundante agua. Y... Recuerda que evite encender los petardos con mechas cortas, ya que no dan tiempo suficiente a quien los enciende de alejarse lo suficiente. Así que utilicen mechas mayores a un centímetro para que puedan tener suficiente tiempo para irse. Y... No arrojes o enciendas fuegos artificiales en las zonas de riesgo de incendios forestales, porque puede llegar a haber un incendio forestal. Y solamente porque tú querías jugar y tener una noche mágica. Tienes razón. Y no le saques la pólvora a los fuegos artificiales, porque si lo llegas a hacer, es posible que haya algún incendio. Por ejemplo, si se queda pólvora en tus manos y prendes una de esas mechitas, es posible que también te vaya a agarrar tu mano o tu pantalón o tu blusa. Y... Mejor ten cuidado. Y no le saques la pólvora. Y... Después de utilizar los juegos pirotécnicos, mételos en agua para evitar algún percance o incendio. Y al utilizar estos divertidos artefactos, no utilices ropa con tela sintética, pues puede prender fuego en segundos. Y hablando de que puede prender fuego en segundos, les quiero comentar de que mi mamá me contó que cuando ella era pequeña, su papá, que se llama Everto Díaz, él tenía una radio. Y ahí hacían promoción de unos juegos pirotécnicos chinos, que se llaman Dragón. Y a ellos les regalaban un montón de estrellitas y volcanes, que eso era aparte de la paga, imagínense. Y un día ella estaba quemando estrellitas, y tenía un pantalón de polistireno. Y una de las chispas de esas estrellitas se pegaron en su pantalón y le empezaron a quemar el pantalón y principalmente su pierna. Así que ella comenta que no es algo agradable porque duele mucho, así que no utilices ropa sintética al momento de utilizar juegos pirotécnicos o juegos artificiales. Y nunca prendas uno de estos juegos artificiales con un fósforo o un cigarrillo. Recuerda prenderlos con una varita para evitar incendios. Sí, tienes razón. Y recuerda utilizarlos, digo, encenderlos en suelo plano. Porque si no se pueden ir volando si hay mucho aire. Porque tienes que encenderlos en lugares aireados. Pero también lo debes encender en el suelo porque si no aportan tu aire, puedes salir volando y explote en algún lugar. Y capaz que le cae a algún tu amigo o a tu mamá, a tu papá, algún familiar o a tu mascota o algún animal indefenso. Lo pueden llevar al hospital. Así que ten cuidado y enciéndelo en el suelo plano. Gracias. ¿Algo más? No, no, nada más. Solamente que les quiero anunciar la canción de Dianzicos Navideños de Rodolfo el Reno. Y luego vamos a escuchar la canción El Camino de Belén. ¡Woo! Bueno, entonces, primero que nada te voy a decir algo. Me robaste mi Woo. Así que te voy a estar vigilando. No, no es cierto. Pero sí me lo robaste. Así que ahorita vamos con la canción. Disfrútenla. Y recuerden, este es su programa Mini Conred. ¡Ya volvemos! Attr science-cosmens, junta de vidrio. ¡Sí! ¡Interes! ¡Curéven Zoo! Buenos días. Bye. Vamos Unity. Gracias. 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 Es que ofrezcamos cosas que nos cuestan para que así nuestro corazón podamos hacer un pesebre para que el 24 de diciembre y el 25 nuestro corazón ya esté listo para poder recibir a nuestro Redentor y para que se sienta cómodo y desea estar con nosotros el resto del año. Pero eso no significa que el resto del año nos portemos mal, al contrario, hay que portarnos bien Pero en estas fechas navideñas es un recordatorio que nos tenemos que portar bien y tenemos que ofrecer lo que más nos cuesta Para que, como dije ella, nuestro corazón esté listo y esté perfecto para nuestro Redentor, para nuestro Dios Y que pueda renacer en nuestro corazón a gusto Bueno, entonces, ¿quieres agregar algo más? Sí, que aunque los fondos pirotécnicos pueden llegar a ser algo muy divertido Ya lo dijiste tú, lo más importante llega a ser lo espiritual, no lo visible O sea, lo invisible es lo más importante, lo visible, ¿no? Tienes razón Y bueno, este fue su programa Mini con Red Estuvimos con ustedes, Samantha Díaz, Volcán y García Bueno, y por cierto, el próximo miércoles va a haber Mini con Red ¿Pero el próximo miércoles toca Mini con Red? No toca, pero lo va a haber Así que hasta el próximo miércoles, el 17 de diciembre No lo olviden y no se lo pierdan ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!